No sé si este mensaje se ha escuchado, les habla Don Alberto Segovia, narrador del show del terror y uno de los pocos sobrevivientes de lo que hemos llamado La Invasión El show del terror Muy buenas noches, les recordamos abrocharse el cinturón de seguridad e intentar no asustarse Esto es solo en la Radio Unión Fue alrededor de las 8 de la noche cuando se dieron los primeros indicios por la radio En la j*** de la noche y tenemos una llamada por la línea 1 ¿Alguien me oye? Por favor, por favor, necesito ayuda, por favor Que alguien me ayude aquí, por favor, por favor, mi novio parece como enfermo, no sé qué le pasa Ay, mijita, y ahora que te falta por conocerlo Bueno, vamos con otra llamada más ¿Aló? ¿Aló? ¿La chica sigue en línea? Dios ¿Qué es eso? ¿Esto es una broma o qué? No vale, en serio Ok, ok, me estoy asustando Lo que escuchamos de fondo es un clásico del rock nacional Ciudadanos, pongan las manos donde las podamos ver y aléjense del micrófono Ey, epa, 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 señores Ey, 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 ¿se encontraron algo? Eso no es mío, se lo juro que no es mío Eso es del operador Se trata de una extraña infección y se ha propagado por toda la ciudad Actos violentos se registraron y la invasión ya era más que evidente Esto es una locura, señores No sabemos qué pasa Volvemos al estudio ¿Estudio? ¿Aló? No los oigo Señor, por Dios, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se está comiendo esa señora? No me vea así, señor Siga comiendo tranquilo Que yo no le voy a decir a nadie, se lo juro ¡Aaah! ¡Éjense! Bueno, y sigamos aquí con la joda de la noche Hoy tendremos como invitados especiales a los chicos de los Domínguez Quienes creo que ya están llegando Ey, chicos Ey Ok Ok, ya la broma está pesada, ¿no? ¿Por qué no pasan los invitados? ¿A qué pasa? ¿Qué está haciendo esto? Dios mío, ¿qué es esto? Ay, se está comiendo el pasante, ¿no? Espera, mi reina Yo soy el cantante Ustedes nos invitaron Déjame entrar No, no, no Aléjate Aléjate Que tú eres como esos bichos horribles Aléjate, por favor Anda para allá, Iván Bicho Que ladilla, coño No, no, no Yo no soy como ellos Déjame entrar Yo estoy bien, coño Ahora esa vaina, vale ¿Qué pasa? No jodas Yo sé qué le pasó a los chamos Después del toque, brother Estamos tocando en el circo ese La radio Que está promocionando todo el tiempo Y nada, chamos Se le van a ser todos fritos, locos Y por cierto ¿Cómo tú te llamas? Mira, de verdad Que yo no creo que este es el momento Para estas estupideces, ¿ok? Así que Quédate quieto Por favor, auxilio Pedimos ayuda a las autoridades Nos encontramos aquí En la torre web Ay, no, no, no Alejen a estos locos de aquí Por favor Alejenlos de la puerta Por favor, basta, ya Mira Dile a tus amigos Que si siguen con la estupidez Voy a llamar a la policía Estos bichos están locos, ¿ok? A esos panas ya no les importa Estos bichos están locos Pana, tú estás loco 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 Todos, coño Pana, ¿qué es eso? Es una mordida Está asquerosa, vale ¡Asco! Te estás pudriendo, chico Esto es la cura del rock ¿Qué vamos a hacer con este fondo? Esto es algo serio, ciudadano Pana Tú pones el orden Y yo pongo la música Ok, radioescuchas No sé cómo explicarles la situación Ha llegado un grupo armado militar a la estación Y nos piden leer el siguiente anuncio Así que voy Pedimos mantener la calma Una especie de infección está contagiando a las personas Y volviéndolas agresivas Eviten contacto con estos seres de aspecto enfermo Y manténganse en sus casas Las autoridades estamos tomando cartas en la llave Epa Esto es una locura Estamos hablando de zombies ¿De zombies? Epa ¿Y ustedes a dónde van? Me retiro Tú batallas aquí en los medios Pero la mía Es defendiendo a la nación en la calle Solo así podremos sobrevivir Nos volveremos a ver Se lo aseguro Canto chamarte Uff, me fascina a su voz Puedo gastar mi quinceña en tu línea Ay, Porto Tú siempre tan bello Por eso eres mi favorito Tú sabes que eres mi favorito, ¿no? Mira Y si nos ponemos picantes Estoy como aburrida Cachorra, sí Sí, me encanta cuando dices eso de mí Olha, mi esposa ya está dormida Podemos hablar mejor ¿Qué llevas pues tú, mi princesa? Uff Pero si tú sabes cuánto me gusta hablar por teléfono Desnuda Cachorra ¿Quién es usted? ¿Usted no trabaja aquí? ¿Qué tiene en su cara? ¡Basta! ¡Aléjese! ¡Auxilio! ¡Porto, auxilio! ¡Natasha! ¡Natasha! ¿Qué contesta? ¡Natariga! ¡Oye! ¡Gabo, Gabo! ¡No me copias! Estamos en la azotea de los estudios del show del terror Necesitamos que realices el rescate Sácame de aquí Estaba en una estamina de zombies Bueno, nos encontramos a la altura de Plaza Venezuela Señores, la ciudad es un caos No sabemos qué es lo que está pasando allá abajo No tenemos comunicación desde el llamado de emergencia Y, por cierto El tráfico lento Vi al estadio universitario ¿Qué, qué, qué carajo fue eso? ¿Qué, qué es eso? ¿Tú lo viste? Eso no era un seguro normal Y, por lo que veo No vino solo Cuando son las nueve y media de la noche En la República Bolivariana de Venezuela Se ha declarado el estado de emergencia En la ciudad de Caracas Extraoficialmente Miles de los llamados zombies Han tomado las calles de Puerto La Cruz Barquisimeto Mérida ¡Para, para, corta! Lo que pasaba es ni de seguridad ¡Vámonos, vámonos! ¡Por favor, señores! ¡Por favor! ¡Pedimos ayuda a las autoridades! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ven acá, vale Tengo una mordidita Pero... No hay rollo, ¿ah? ¿Cuál es el problema? Mira Imagínate que soy tu barquilla Sígueme mordiendo Aunque yo te voy a romper los sesos Por razones técnicas El show del terror Saldrá del aire más temprano hoy Los dejamos en línea Con nuestro reportero Simón Quien se encuentra en pleno cementerio del sur Allí, los vecinos aseguran Que quien era un ser humano Ahora es abono Y sobre él nace un hongo Y nace un trevo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal!